Estas imágenes de absoluta normalidad en las inmediaciones del río Zadorra en Gasteiz de hoy nada tienen que ver con las de la tarde de ayer. A las 5 aproximadamente el calor y los cielos azules dieron paso al negro y a una tormenta que en una hora dejó 26 litros y medio por metro cuadrado y una fuerte granizada. El aviso amarillo estaba activado, pero desde las 16 horas de la tarde se convirtió en alerta naranja. Los bomberos tuvieron que intervenir en 15 ocasiones para solucionar efectos de la tormenta. Hay problemas en el puente que se nos inunda siempre, la zona de Jacinto de la Vente, pues lo mismo, estaba impracticable. Y algún coche ya se inundó, que estaba aparcado, pero bueno, son cosas que pasan siempre, a ver si lo arreglan. Mucho ruido, pero nada. Pero Gasteiz no fue la única zona afectada. En Gipuzkoa también se vivieron escenas similares, como estas imágenes grabadas en Tolosa, donde el agua negó algunas carreteras. En la zona se registraron 17 litros por metro cuadrado en tan solo 20 minutos. A Vizcaya también llegó la tormenta y en Bilbao se pudieron ver imágenes como estas. Para la jornada de hoy se mantiene activado el aviso amarillo hasta las 10 de la noche en Alaba y Gipuzkoa.